Muy buenas a todos chavales, aquí es Painfury comentando Como ya sabéis, echamos el tía 5 online Y vengo a traer un nuevo trucazo para conseguir RP ilimitado, ya que me estáis pidiendo Por redes sociales, por mensajes de Youtube Por todos sitios, Furry necesito RP ilimitado, pero sin ayuda Bueno, aquí tenéis un nuevo trucazo de RP ilimitado Es muy, muy fácil Lo único que tendremos que hacer es buscar La comisaría de policía, ¿vale? Donde se llevan, cuando la policía nos mata Se llevan nuestro vehículo, lo incautan, ¿vale? Y lo meten en un depósito, como estáis viendo Estamos en ese depósito, aquí, en el mismo mapa Os lo enseño para que no tengáis ningún tipo de problema Para encontrarlo Y nos venimos hacia la comisaría de policía ¿Vale? Donde meten los vehículos cuando nos matan Bueno, una vez que estamos aquí, que es lo que tendremos que hacer Es muy, muy fácil, ¿vale chavales? Tendremos que entrar dentro de la comisaría Por aquí, yo estoy metiéndome por aquí al lado Como veis, al lado del banquito lo que hago es saltar Hacia adentro, ¿vale? Salto hacia adentro y nos subimos por aquí Nos subimos por aquí, hacemos un poco de Spiderman Spiderman in the world Por aquí también dentro, saltamos para arriba Y nos subimos al techo Como estáis viendo, estamos en el tejado, ¿vale? Una vez que estamos en el tejado, nos pondremos aquí en la puerta Y como veis, el nivel de búsqueda se ha activado Pero ya me lo están quitando Sí, como estáis viendo, no tenemos ni que disparar Podremos hacer el truco sin necesidad de tener munición Sin disparar, sin matar a nadie Y lo mejor, sin ayuda, ¿vale? El trucazo es sin ayuda Como estáis viendo, las estrellas ya están parpadeando Y se quitará el nivel de búsqueda solo ¿Por qué? Porque estamos en un sitio donde la policía No nos puede detener, ni pueden subir, nada Al tener nivel 2 de búsqueda No vendrán ni helicópteros Ni vendrán los antidisturbios Ni se tirarán del helicóptero Tendremos solamente el nivel 2 de estrellas Las estrellas se quitarán automáticamente Y una vez que se quiten las estrellas ¿Qué pasará, chavales? ¿Qué es lo que pasará? Que nos darán 200 RP Cada vez que se quite el nivel de búsqueda solo, ¿vale? Bueno, ya sé que no son 3000 RP Pero son 200 RP que ganaremos sin necesidad de ayuda Y una vez que consigamos esos 200 RP Como estáis viendo, ahora se va a quitar de nuevo el nivel de búsqueda ¿Echo cuánto suele tardar entre que te ponen las estrellas Y te quitan el nivel de búsqueda? Bueno, suele tardar entre 50 segundos y 1 minuto Como veis, me dan de nuevo otros 200 RP Me ponen de nuevo el nivel de búsqueda Y como veis, yo no he tenido que disparar Ni he tenido que menearme No tenemos que hacer absolutamente nada Os lo voy a dejar para que veáis que es Trucazo ilimitado Ilimitado, ¿vale? Sin necesidad de que nadie nos ayude Solamente nos dirigimos hacia la comisaría de policía De nuevo 200 RP Y como veis, chavales, es un trucazo muy muy fácil Que podremos hacer sin necesidad de amigos En cualquier partida Partida adelante, partida por invitación Espero que destrocéis el botón de like Porque es un trucazo Compartáis el vídeo con vuestros amigos Y ya sabéis Nivel ilimitado RP infinito Para todos vosotros Espero que os guste el truco Ya sabéis, luego tendréis nuevos vídeos Os espero por ahí, chavales Adiós